A toda máquina 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 Con Carlos Fontané y Noris Jofre Puerto Rico Alegra tu vida y dale cuerda Porque ya son las cuatro y media de la tarde Y comienza el primer programa educativo De toda la juventud puertorriqueña A toda máquina Y si se creían que no veníamos Ay, aquí estamos ¿Cómo vamos a fallarle? Nunca, siempre y cuando esté conectado A las cuatro y media de lunes a viernes Aquí estaremos nosotros para alegrarle su tarde Y hoy lo hacemos con los muchachos Del colegio San Carlos de Aguadilla Y con Aguadilla se encuentra El colegio presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Qué energía más linda tienen estos jóvenes! Pensaje positivo ¿Cuál tú crees? ¿Qué vas a decir hoy? No esperes que lo que tú deseas Llegue a ti Búscalo, hijo Búscalo y esfuérzate por lograrlo Pero no te sientes esperar Ay, yo haría No, yo, no, no, no Tú tienes que esforzarte por buscarlo Por encontrarlo Y así tendrá más mérito aún Ayúdate, que Dios te ayudará Exactamente Y la palabra del día es Ah, ¿se te olvidó? Carlos, en un programa digo yo una Y el otro dice tú otra Gracias a Dios que yo la sé Con dumio Con dumio Así que Yo tendré que buscarlo en el diccionario Porque yo sé que no lo va a hacer Así que vamos a empezar a presentar La competencia de composición escrita Por aquí tengo a mi amiga Soniali Directamente desde el colegio San Carlos de Aguadilla Bienvenida, Soni Y por aquí tengo a Aisha Ay, ¿cómo es? Ayesha Es que cada vez me lo complican más Directamente desde el colegio prebiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez Ok, Ayesha Perfecto Llame, llame Chale Ayesha Perfecto Tienen para escoger cinco números Del uno al cinco Ustedes me escogen un número Y dependiendo del número que escojan Ahí va a estar la sorpresa del día El tema Del cual van a estar haciendo su composición Así que me puedes repetir el número si quieres ¿Me dices, Soni, el número? Cinco Cinco ¿Viste qué estilo? Cinco con cabecita y todo Y por aquí El tres El tres Vamos a ver el cinco Y el tres El cinco es maltrato para mi amiga Soni Y el tres ambiente para mi amiga Ayesha Ya saben que esto no se va a corregir al final del programa Si no al final del año escolar Se cogerán las dos mejores intermedias Y las dos mejores de superior Y van a ganar premios Así que vamos a ver A lo mejor están entre ellas Seguimos a toda máquina con Carlos Artes Plásticas Por aquí tenemos a mi amigo Juan Que viene representando a los muchachos del colegio San Carlos de Aguadilla Oye Me gusta el nombre de esa escuela San Carlos Me gusta, me gusta Juan, ¿cómo está todo? Todo bien Bienvenido a toda máquina Por aquí tenemos entonces a mi amigo Manuel Representando al colegio prepiteriano Pablo Carasuz de Mayagüez Buenas tardes, ¿cómo está todo? Todo bien Bienvenido a toda máquina Muchachos, sencillos Cogemos un número Al igual en composición escrita Y veamos el listado Al cual le toca Para realizar su dibujo Número Dos Dos Tres Dos y tres Señor director, si están amables Vamos a ver el dos y el tres Y tenemos dos Criminalidad Y la tres Paisajes Ya saben sus temas muchachos Comenzamos rapidito Porque seguimos en el número uno educativo A toda máquina Hacia la primera ronda de materia ¿Se estudiaron chicos? Ay, no me mires así ¿Y ustedes por aquí estudiaron? Más o menos Me miran con unas caras de asustado Vamos a presentarlo rápidamente Ellos son los chicos y chicas Del colegio San Carlos de Aguadilla Son Débora, José Aldo, Silvette y Jennifer Bienvenidos Mucha suerte por acá Y por aquí directamente del colegio presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez Tengo a Tatiana, Eva, Gizaida, David y Carlos Conca Ay, qué lindo nombre Bueno, rápidamente jóvenes Ya saben que tienen 30 segundos Para realizar cada una de las preguntas Que uno por materia va a estar escribiendo la contestación Pero entre los cinco pueden consultarse la respuesta Así que mucha suerte a todos Comenzamos con español que dice así Cierto o falso Si es falso, explica Se escribe con letra inicial mayúscula La primera palabra de cualquier trabajo escrito Y la segunda La consonante es el elemento básico de una sílaba Tienen 30 segundos Tiempo ¡A tiempo! Ah, ah, Eva, evita Termina de escribir Ya Cierto la primera y estás correcta Y la segunda es falso ¿Por qué? Porque es la vocal que solo puede ser una sílaba ¡Correcta! La primera cierta y la segunda falta porque es la vocal ¡Correcta, Silvette! Seguimos con álgebra segunda materia Factorizar 8X a la 3 Más 10X a la 2 Menos 6X Y tienen 30 segundos Y el tiempo se fue corriendo Tiempo Tiempo Tiempo, amiga Tatiana Se quedó aquí Bien 2X Abres paréntesis 4X a la 2 No, Dios mío Por un número No lo puedo creer ¡Ay, Dios mío! Exacto, eso no está correcto Era 5, no 6 Así que no estás correcta, Tati Por aquí Por aquí 2 Es que yo sufro más que ello 2X abre paréntesis 4X a la 2 Más 5X Menos 3 Esto está correcta, Débora Próxima materia Historia de Estados Unidos Y el tema La encrucijada que lleva al futuro Menciona 5 de los problemas Que afectan la vida Y el bienestar nacional De Estados Unidos en la actualidad Tienen 30 segundos ¡Vámonos! Tiempo Vamos a ver Tiempo, tiempo, tiempo Carlos, me dices que son inmigración Esa, vamos a ver Bueno, vamos a ver si me dicen que sí ahorita En lo que sigo leyendo las otras Economía Economía, economía Exactamente, sí, muy bien Déficit presupuestario, está correcto Política Política no, no, realmente no la tengo aquí Política social no la tengo aquí Y ambiente El ambiente, pues, tampoco me parece que es una de ellas Así que ninguna, ningún amor Así que no te las puedo contar Por aquí, ¿qué me dices? Tráfico de drogas Esa, está correcta ¿Qué dice aquí? Criminalidad Este, pues, también está correcta Armas de fuego También Y sida Muy bien Pero entonces, ¿no le dio, cómo es? Déficit presupuestario a la nación Pero no le dio tiempo de escribirla Así que no la puedo contar Son tres puntos para él Vamos a leerlas todas, todas, todas Para que vean todas las que pudieron haber puesto Epidemia del SIDA Aumento en costos de servicios de salud Aumento de deambulantes Déficit presupuestario Deterioro del medio ambiente Abuso y tráfico de drogas Y aumento en la criminalidad Pero tienen que especificarlas más Así que por eso no les di punto a ustedes Seguimos con la próxima Es que casi nunca hay tiempo para escribir así mucho Biología El tema, la reproducción y el crecimiento Menciona las cuatro etapas del ciclo menstrual Tienen 30 segundos tiempo Tiempo ¿Ok? Por aquí Menstruación Etapa folicular Ovulación Y etapa del cuerpo lúteo ¡Correcto! Menstruación Folicular, ovulación Y cuerpo lúteo ¡Correcto, José! Y continuamos a toda máquina Aprendiendo cada día más Con mi compañero Carlos Fontane Así que, pendiente Vámonos para allá Y aquí me encuentro con los muchachos Del colegio San Carlos de Aguadilla ¡Ay, María! Vamos a preguntarle a usted ¿Qué cabe dentro de una sola gota de líquido? ¿Tenés idea? Esa súper se echa para la mujer Lo vas a aprender luego de esta pausa Aquí en el número uno educativo A toda máquina No te vayas Regresamos Ahorita me perdonas Pero tu novia es un pedán Y tú, un pesado No tienes por qué sentirte mal Por lo que estás sintiendo, Dani Eso nos ha pasado a todos Y es natural ¡Ay, mamá! Me siento mal Quiero que te desaparezcas de mi vida No quiero volverte a ver ¿Me entendiste? ¿Hablas de un viaje? Sí ¿Y un viaje a dónde? A España ¿A España? ¡Ay, mamá! Noticeis La verdad en blanco y negro Ensoñación y romance Este viernes en costumbres y tradiciones Con la alegría de la Feria Internacional del Caribe La participación de Mayra Alejandra Julio Rafael, Rolín y Pincelito Y el ballet folclórico de Puerto Rico La alegría de la feria Este viernes a las 8 En costumbres y tradiciones Por TV6 y TV3 Una sola gota de líquido puede contener 50 millones de bacterias Que son las células de vida propia más pequeñas ¿Viste? 50 millones ¿Y la gente piensa que son las células? ¿Aprendió dónde? ¿Aquina? ¿A toda? ¡Máquina! Y continuamos a toda máquina en su sección preferida Buscando estrellas Y hoy se dieron cita aquí en a toda máquina Las estrellas que vienen directamente del colegio San Carlos de Aguadilla Y ellas son Cristin, Ricardo, Juan, Natalie, Stephanie, Enid, Manuel Otro Manuel aquí Aquí tenemos a Michelle y a Elvin Ellos nos van a interpretar el tema Eso mismo Ya lo escucharon A toda máquina El río de Corozal El de la leyenda dorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada La corriente está ensangrentada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada La corriente está ensangrentada Bajo el peso de las cadenas Entre los fierros de la argástura Allí la tierra llena sangre Corre el agua ensangrentada Gloria a estas manos caínas porque trabajaban 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 Gloria a las 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 manos caínas porque trabajaban Gloria a todas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajan Gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan Porque ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria liberada Alabanza, alabanza, alabanza Para ellos y para su papia, alabanza Hermoso, impresionante muchachos, miren, se meditan, se meditan Y me informa el jurado que para ellos tenemos nada más y nada menos que un total de 10 puntos Y si hubiese 20 también eran 20, felicidades Y pasamos al tiro de dardos y por aquí tenemos a mi amigo Carlos Representando al Colegio San Carlos de Aguadilla Hola, Rayos, mucho Carlos Carlos, ¿cómo está todo? Bien, bien Bienvenido a toda máquina, aquí tenemos entonces a Raymond representando Colegio Prepiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez ¡Santo la máquina! Bienvenido Raymond, ¿cómo está todo? Buenas tardes, Lito Bienvenido, bueno muchachos, sencillo, tres oportunidades Tira el dardo al blanco La puntuación es la siguiente, miren bien 5, 10, 15, 20, 25 y 50 puntos en el centro El que más logra acumular en el tablero se lleva a los 5 puntos para su equipo Estamos preparados y nos vamos a ir a toda máquina ¡Adelante! Bien al centro muchachos, al centro concentración Y vamos a ver si lo logran Raymond, repite rápido, vamos a ver qué pasa por acá Y vamos a ver, Carlitos tiene un total de 60 puntos Mientras que Raymond por aquí tiene 20, 20, 40, más 10 son 50 Así que de todos modos, el ganador es Carlos Representando al Colegio San Carlos de Aguadilla ¡A toda máquina! Llegamos a la segunda ronda de materias Así que de inmediato comencemos con la primera materia que es inglés Y dice así, indicate the plural of the following names The first one is Carl, the second one party And the third subject, you got 30 seconds Time running Time is up Ok, David The first one, Carl The plural is Carl with V, E, S Correct The second one party Quitas la Y y le pones I, E, S Correct And subject, you add an S So are you correct Carl Te quitas la F y le añades V, E, S Correcta Party, parties with I, E, S Correct And subject, subjects You add an S Correct, Jennifer Español Acentúa según sea necesario El cáncer es una neoformación anárquica de células y tejidos Y la segunda, María Calas, cantante de ópera Nació en Brooklyn y se marchó a Grecia siendo muy niña Tienen 30 segundos Tiempo 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 Ok, tiempo. Eva, Edita, me dices, cáncer es acentuada en la primera A o en la única A, la primera sílaba, quiero decir. Correcta. Neoformación en la última sílaba, en la O. Anárquica en la segunda A. Células en la primera sílaba, en la E. Y está correcta. Entonces en la segunda, María es acentuada. Ópera también en la primera O. O nació en la O, marchó en la O. Estás correcta. Eso era, eso era. Cáncer en la A, correcta. Neoformación en la última sílaba, en la O, correcta. Anárquica en la segunda A. Células en la E. María en la I, correcta. Ópera, correcta, en la primera O. Nació, también acentuada. Y te faltó, no, mírala aquí, es que está al revés, marchó en la O, correcta. Ella utilizó todo el espacio. Pasamos con álgebra. Un trinomio cuadrado perfecto es el cuadrado de un binomio. ¿Cuál de los siguientes son trinomios cuadrados perfectos? La A dice así. X a la 2 menos 14X más 49. La B, X a la 2 más 16X menos 64. Y la C, X a la 2 menos 6X más 9. Tienen 30 segundos, tiempo. ¡No se ven! Tiempo, por aquí. Vamos a ver, Tatiana, me dices que la A y la C están correctas, son ciertas, pero la B no. Así que solamente eran esas dos, la A y la C, lo que son trinomios. Son tres puntos para ti. Muy bien. Y por aquí, la A y la C, correcta, Débora. Muy bien. Terminamos esta segunda ronda con Historia de Estados Unidos y es un completa que dice así. El blanco con México y Canadá es uno de los asuntos económicos de mayor importancia para el presidente Bill Clinton. 30 segundos, tiempo corriendo. El tratado de libre comercio, el cual disminuye en Nasta. Correcto, Carlos, con Chá. Y por aquí tengo que es el... Tratado de libre comercio, Nasta. Correcto, Aldo. Y seguimos con Carlos porque vamos a saber en este instante cuál es la puntuación hasta el momento. Así que escuchen bien. Claro que sí, vamos a ver la puntuación en este momento para el Colegio San Carlos de Aguadilla. Un total de... 43 puntos. Fíjate que los muchachos que les permitirían a los Pablo Casasuz de Mayagüez. Y un total de... 28. En la delantera, Aguadilla, toda máquina. Triple S obsequiará 750 dólares a las escuelas intermedia y superior que resulten subcampeonas al final del curso escolar. Son muchos los que se preocupan cuando los jóvenes llegan a la edad donde pueden conducir un vehículo de motor. ¿Cuán cierto es que los jóvenes son un peligro al volante? ¿Será realmente una amenaza en la carretera? ¿O con los años hemos aprendido a tomar conciencia y respetar las leyes de tránsito? De todo esto hablaremos el domingo a las 6 y 30 en Háblala Juventus por TV6 y TV3. ¡Pero si lo haremos con toda honestidad! Hola amigos televidentes. Desde hace dos años estamos produciendo apuntes de arquitectura. Y aunque estos documentales duran cinco minutos, son muchas las horas de trabajo. Y son muchos los detalles a los que estamos pendientes. Sin embargo lo hacemos con mucho amor y dedicación para llevarles a ustedes un producto de calidad. Gracias por su respaldo y esperamos que continúen viéndonos por TV6 y TV3. Porque yo puedo sentirme todo lo mejor que pueda sentir de mí misma. Ser la atracción del grupo. Ser el vacilón. Estando libre de la droga. Yo no la voy a ocupar más. Yo no la voy a retar más. Porque pensamos que uno quiere acabar con ella, pero ella termina acabando conmigo. Y estamos aquí de regreso a toda máquina en la sección El Mundo al Día. Y recuerde, usted tiene que estar siempre al día con el mundo. Por aquí tengo a mi amiga Andrea directamente desde el Colegio San Carlos de Aguadilla. Y por aquí tengo a Marta, que viene desde el Colegio Presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez. Mucha suerte a ambas jóvenes. Bien sencillo. Son tres preguntas a las cuales ustedes van a contestar cierto o falso. Son preguntas relacionadas con información que ha salido últimamente en los medios de comunicación. A ver si han leído la prensa que están al tanto de lo que está pasando. Y la primera dice así. ¿Cierto o falso? La escasez de psiquiatras pediátricos es uno de los problemas que confronta el gobierno para brindar cuidado de salud mental a niños y adolescentes. ¿Esto es cierto o es falso? Me dice Marta que es cierto. Me dice Andrea que es falso. Y es cierto. Es cierto. Así que vamos. Borraron, borraron, ¿sí? Vamos con la segunda. ¿Cierto o falso? El Senado de Estados Unidos aprobó en una decisión de último minuto 209 a 208 el proyecto YOND. ¿Esto es cierto o es falso? Ah, ella me dice cierto. Y por aquí me dicen falso. Y es falso porque fue la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Estamos uno a uno. Terminamos con las tres. El Congreso, o perdón, el Consejo de Seguridad de la ONU endosó por unanimidad el acuerdo logrado por el secretario general Kofi Annan con Irak. ¿Esto es cierto o es falso? Ambas me dicen que es cierto. Y es cierto. Así que tres a tres. Esto es un empate y seguimos con Carlos. Próxima ronda de materias, por favor. Tercera ronda de preguntas con los grupos académicos y pasamos a biología. Dice así completa. El blanco es el organismo en las etapas iniciales del desarrollo. Número dos. El proceso mediante el cual el embrión se fija en el útero se llama blanco. Tienen 30 segundos. Tiempo. Vamos a verificar por aquí, me dicen los muchachos del colegio prepiteriano, que el primero es el embrión, es el organismo en la etapa inicial de desarrollo, correcto. Y la segunda, el precisamente el cual el embrión se fija en el útero se llama implantación y es correcto. Por aquí en el primer corte, es una implantación también es correcto. El embrión se fija en el ángel, que el embrión se fija en la etapa inicial. El primer corte, es el primer corte, es el primer corte, es el primer corte. Y el primer corte, es el primer corte. En español, indica la palabra correcta. La primera, quiero una docena de rosas con C o con Z. La segunda, necesito esparadrapo o esparatrapo. La tercera, grabaron un video o video de la fiesta. 30 segundos, tiempo. Vamos a ver si hay por aquí. Aquí me dicen los muchachos de Mayagüez que en la primera viene siendo docena con C, correcto. En la segunda, esparatrapo. No esparatrapo con D.I.R. Y en la tercera, video no es video con acento. Así que tiene un total de un punto. Pasamos rápido con Silvestre. Dice por aquí, docena con C, correcto. Esparatrapo, no esparatrapo. Entonces en la tercera, video también. No, venimos, no. Pusiste la del acento. Así que también es un punto. Algebra, resuelve. La suma de los números de dos dígitos de un número es 10. Si los dígitos se invierten, el número es 36 mayor que el número original. Encontrar el número original. 30 segundos, tiempo. Vamos a verificar por aquí. No veo, no veo, no veo. ¿Qué es esto? 7 y 3. 7 y 3, señores. Bueno, no. Vamos por acá. 7 y 3. No, señores. 37. 37. No, 37. No inventé. Bueno, señores, hasta aquí llegamos con esta ronda de preguntas y pasamos con Noris. Adelante. Y seguimos a toda máquina. Vamos directamente hacia el deporte del golf. Y por aquí tengo a mi amigo Will, directamente desde el Colegio San Carlos de Aguadilla. Bienvenido, Will. Y por aquí les presento a Carlos. Carlos, un tocayo tuyo. Directamente desde el Colegio Presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez. Bienvenidos a ambos. Muchísima suerte. Y recuerden que tienen tres oportunidades de tratar de tirar o echar la bolita en el hoyito del centro. ¿Está bien? Así que no pueden dirigirse ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Justo, justo por el centro. Tienen que tener una buena precisión. Ni duro ni suave. Y directamente al centro. Vamos a comenzar con Aguadilla que se coloca. Aguadilla. Sí, adelante cuando gustes. Will. Cuando estés preparado puedes comenzar a toda máquina. Lo piensas, te acomodas. Mide. Y... ¡Eso mismo es! Vamos, muy bien. Empezamos bien. De una, una. Y de dos, Will. ¿Cuántas son? Pues de dos son dos. De dos son dos. ¡Ay, muy bien! Y de tres, Will. ¿Cuántas serán? Bueno. Esta estuvo un poquito distorsionada, pero de tres, dos. Buena marca. Veamos entonces, Carlos. Déjame ver si te saco alguna de aquí para que no... Muy bien. Con eso... Con eso está bien. Vamos a ver. Comienza, amigo. Mayagües te colocan. Ya sabes que tienes que tener dos para empatar y las tres para ganar. Comienzas a toda máquina. Carlos. ¡Esa no era! Pero vamos a ver si la otra sí. De una a cero. Ahora tienes que echar las dos para poder empatar, amigo Carlos. ¡Esa no es fácil, señores! ¡Esa no era! Pero vamos a intentar la última, a ver si al menos echas alguna. Uno nunca sabe. Y de tres... Mira, esa era después de la práctica. Pero no hay duda alguna que el ganador en la competencia del golf es mi amigo Will desde el colegio San Carlos de Aguadilla. Aquí, en la toda máquina. Y estamos gozando con los muchachos del colegio prepiteriano Pablo Casasuz de Mayagües. Y la pregunta. ¿Sabe usted cuál fue la primera nación que reconoció a los Estados Unidos? Si no lo sabe, se lo vamos a decir luego de esta pausa. Aquí en la toda... ¡No se vayan, que regresamos! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! Cuídense, protéjanse y disfruten su vida. No hay barreras ni impedimento que les prohíba crecer. Contra viento y marea. Hacen un camino y llegan hasta el final. Contra viento y marea con Sandra Saiter. Sábados a las 6 de la tarde por TV6 y TV3. Dorados portoricenses, alias Big Shot. Satus Tontus, alias La Mula. Boxer Pirashot, alias El Soplapote. Solo un animal puede ser parte de esta pejora. Alianza para un puertorico sin drogas. Marruecos fue la primera nación que reconoció a los Estados Unidos en 1789. ¿Y dónde lo aprendió? Pero el número no educativo. ¡A toda máquina! Y seguimos aquí a toda máquina. En la sección tan esperada por todos ustedes, como siempre, Buscando Estrellas. Yo sé que a ustedes les encanta porque a quién no les gusta ver talento. Y más que nada, talento buricua. Los artistas del futuro se dan cita aquí en TV3. Tengo a los chicos del Colegio Presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez. Tengo en la guitarra clásica o española a Cristian. En la guitarra eléctrica tengo a Ariel y en la flauta a Manuel. Y ellos nos van a interpretar el tema Boricua en la Luna. Así que vamos a escucharlos a toda máquina. Suerte. Fácilo fue la mayoría, una mujer de Aguadilla vino a locked allow a cantar. Pero no sólo hay hora de llorar, solo hay tiempo de llorar y Morir de ese llanto llorar. Como la lluvia una fiera, vivo en la larga esfera, y cobran lo que perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más más volaba, a Nueva York se acercaba un peón de las marías. Con la esperanza decía, largo día volver, pero antes no hizo nacer, y de tanto trabajar se quedó sin regresar, he visto en talleres. Y las lágrimas oído, y listo oído del sudor, y fue el abuelo el amor único en mi razón. Y el recuerdo siempre fijó, en aquel cristal del llanto, como primera de canto. Y el puerto rico de mi sueño, yo soy puerto riqueño china, pero sin quebranto. Y el lechón que me defiende, que se ande muy derecho, no sea el culo más el techo de un taguato, que se apague la frente. Música Pues según alguien me cuenta, dice que la luna es una, sea del mar o sea monluna. Música Y así le grito al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna. Música Y así le grito al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna. Música Música Precioso, jóvenes, impresionantes, de verdad que sí. Manuel, yo sé que tienes catarrito, tienes ese pechito. Mira, ¿cuánto tiempo llevas tocando la flauta? Desde los ocho años. ¿Y tienes ahora? Diecisiete. Wow, con el son lo hace tan bien. ¿Y tú cuánto tiempo llevas en la guitarra eléctrica? Un año y tres meses. Lo haces muy bien, ¿y tú? Un año y seis meses. Aquí tenemos casi profesionales. Ya ustedes saben lo que estos niños van a hacer en el futuro. Artistas y no lo son ya. Pero profesionales, esperemos que puedan vivir de eso. Y me informe el jurado que tenemos para ellos nada menos que nada más un total de diez puntos. ¡Genial! Felicidades. Hasta la mañana. Ya estamos preparados para el deporte de Stepper y por aquí tenemos a mi amigo José y Héctor representando el Colegio San Carlos de Aguadilla. A toda máquina. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bienvenido. Bienvenido a toda máquina. Por aquí tenemos entonces a José y a Omar representando los muchachos del colegio prepiteriano. Pablo Casasuz de Mayagüez. Bienvenido a toda máquina. ¿Todo bien? Bien. Muchachos, prepárense. Tienen 20 segundos de hacer la mayor cantidad de pasos aquí en el Stepper. Recuerden, la regla es hasta abajo y hasta arriba. Si no hacen el movimiento completo quedan descalificados automáticamente. Comenzamos entonces con Aguadilla. Se están preparando los muchachos porque nos vamos aquí en a toda máquina. Y nos fuimos a la lucha. Y se escuche Aguadilla, 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 Aguadilla. Ánimo, ánimo, ánimo. Dale duro, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no es con el Stepper? Dale duro, dale duro, dale duro. ¿Qué pasa? Dale, dale, José, José, dale. Tiempo. Son 24 pasos para Aguadilla. Vamos a ver qué sucede ahora con los muchachos de Mayagüez. Vamos a prepararnos rápido. Y nos vamos, José, a toda máquina. Se fue José la lucha. Completo, movimiento completo con los pies. Movimiento completo, vamos. Arriba, abajo, completo. Vamos rápido. Vamos a ver si lo logra José. Dándole duro. Mucho ánimo, se escuche Mayagüez. Vamos a ver. Y... Tiempo. Veintiocho. Siendo ganador, representando, Colegio Presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez. Toda máquina. Continúa. Sígueme. Sígueme por aquí que te voy a decir la puntuación hasta el momento del Colegio Presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez. Cincuenta y siete puntos. Y el Colegio San Carlos de Aguadilla. Al frente con setenta y dos. Al frente Aguadilla. Pero eso no se detiene. Seguimos a todas. Gracias. Cuarta ronda de preguntas con los grupos académicos y el tema es historia de Estados Unidos. Dice así. ¿Cuál es la agencia encargada del estudio, la investigación y el desarrollo del programa espacial norteamericano? Tienen treinta segundos. Tiempo. Y tiempo. Vamos a verificar por aquí que me dicen los muchachos de Mayagüez. Que es la NASA. Que viene siendo Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio. Y es correcto. Y por aquí también me dicen la NASA y es correcto Biología, cierto o falso, si es falso, explica La madurez es el periodo que comienza con la pubertad Y se termina cuando se alcanza el tamaño completo del cuerpo Número dos, en los seres humanos el ritmo de crecimiento más rápido ocurre antes del nacimiento Tienen 30 segundos, tiempo Tiempo No podemos escribir más señores, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿qué es eso? Oye, oye, pero damos un break por algún lado, damos un break por acá Vamos a ver Ok, la primera me dice entonces que es cierto Y la segunda me dice que es falso, perdón Está al revés, eso está incorrecto Vamos entonces por acá, me dice José que la primera es falso Porque en la juventud, juventud señores, está bien correcto porque también en la adolescencia la palabra correcta La segunda es cierto y es correcto English Choose the correct word, the first one Many immigrants or immigrants go to New York Second one, the president gave a brief message And the third one, this is an exciting novel They have 30 seconds time Hazard El Time's up. Let's see the first one. We have immigrants. It's incorrect. It's immigrants. With M. Second one. Brief. B-R-I-E-F. Correct. And the last one. Excitement. Exciting. Sorry. With C. It's correct. So you have three points. Let's hear Jennifer. The first one. Immigrants. With M. Correct. Brief. B-R-I-E-F. Correct. And the last one. Exciting. With C. It's correct. Español. Coloque en orden alfabético las siguientes palabras. Estas son móvil, movida, movible, movido y movilidad. Tienen 30 segundos tiempo. Tiempo. Vamos a verificar por aquí cuál es el orden. Me dice entonces que la primera es movible, la número dos movida. La número tres movido. La número cuatro movida. Número cinco movilidad. Y es correcto. Movible, movida, movido, móvil y movilidad. Es correcto. Hasta aquí ya vamos a ver esta cuarta ronda de preguntas y pasamos con Norisa. Toda máquina. Las escuelas intermedia y superior que resulten campeonas al final del curso escolar reciben gracias a Burger King una computadora. A toda máquina. A toda máquina. Me dijo Martín de que un buen informe hace al empleado sentirse orgulloso de su trabajo. Tina, ¿qué te pasa? El señor Martín no sucede la cosa. ¿Y el señor Martín? ¿Dónde se encuentra? ¿Querías algo? Es que me dijo que viniera a buscar un trabajo. Que Casimiro envió a Mario de motorizado. Sí. Será bicicletarizado porque lo único que tiene es bici. Pero es que Casimiro está loco. Parece que se me loco. Son muchos los que se preocupan cuando los jóvenes llegan a la edad donde pueden conducir un vehículo de motor. ¿Cuán cierto es que los jóvenes son un peligro al volante? ¿Será realmente una amenaza en la carretera? O con los años hemos aprendido a tomar conciencia y respetar las leyes de tránsito. De todo esto hablaremos el domingo a las 6 y 30 en Habla la Juventud por TV6 y TV3. Espero. TV6 y TV3 están cada segundo contigo. Cada minuto del día junto a ti. Cada hora llevando a jugar calidad en programación familiar. TV6 y TV3 la mejor televisión a cualquier hora. A toda máquina. A toda máquina. Y ya estamos aquí de regreso a Toda Máquina en la final de composición escrita. Por aquí tengo a Sonia Lee que viene desde el Colegio San Carlos de Aguadilla con su composición terminada que habla sobre el maltrato. Y por aquí tenemos a Aleisha, directora Aleisha y vuelvo desde el Colegio Presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez con su composición sobre el ambiente. Así que vamos a ver qué pasa al final del año escolar. Mientras tanto pasamos con Carlos a Toda Máquina. Claro que sí, tenemos el dibujo de Juan terminado representando a los muchachos del Colegio San Carlos de Aguadilla. En este momento estamos esperando la decisión del jurado. Me está informando que un total de 7 puntos a Toda Máquina. Pasamos ahora con la de Manuel. El dibujo ya está terminado representando a los muchachos del Colegio Presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez. Y me dice que también tiene un total de 7 puntos a Toda Máquina. Continúa con Mores. Quinta y última ronda de materias. Vamos rápidamente con la primera que es Álgebra y dice así. Divide 18 B a la 14, C a la 6, dividido entre negativo 3, B a la 7, C a la 2. 30 segundos. Tiempo corriendo. Tiempo corriendo. Tatiana, me dices que el resultado es negativo 6, B a la 7, C a la 4. Correcta. Negativo 6, B a la 7, C a la 4. Correcta. Historia de Estados Unidos. Cierto falso, si es falso, explica. Desde la administración de Ronald Reagan se ha hecho evidente que Estados Unidos no posee un poder decisivo en la solución de conflictos internacionales. Y la segunda, el debate sobre el aborto es una de las cuestiones más controversiales en Estados Unidos. 30 segundos. Tiempo. Veamos, Carlos. Me dices que la primera es falso porque sí tiene poderes por la ONU. Y la segunda es cierta. ¿Está correcto? La primera, doma de la primera, es falsa porque fue la administración. ¿Perdón? Es falsa porque fue la administración que se hizo evidente el poderío económico. Muy bien, correcto. Y la segunda es cierta. ¿Está correcto? Muy bien. Seguimos con biología. Es un pareo. Van a parear liberación de un óvulo, tubo dentro del pene, matriz y órgano reproductor externo con uretra, útero y ovulación. 30 segundos. Tiempo. 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 Veamos. La primera me dice que liberación de un óvulo es la ovulación. Correcta. Tuvo dentro del pene es la uretra y matriz, a ver la C, matriz es el útero, correcta. A ver, por aquí, la primera uretra, ¿qué le traes? Que estuvo dentro del pene, correcto. Útero, que es matriz, correcto. Y ovulación, liberación de un óvulo, correcto o C. Terminamos con inglés y dice así. Ok, time is up. The first one, a conjunction is a word that joins all the words or group of words is... True. Correct. A and and are definite articles is... False, it's definite articles. Correct. The first one is true, but the second one is not true, it's false, because like he said, they are indefinite articles, so you only have three points. Y ya estamos llegando al final de un programa más. Libre de preguntas y respuestas, se la entrega la escuela ganadora en la tarde de hoy. ¿Y la palabra? Era condumio, que significa comida o alimento, así que vamos a ver la puntuación. Rápidamente, el Colegio San Carlos de Aguadilla termina con un total de... 117 puntos. Y el Colegio Presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez... 97. Ganadores en la tarde de hoy, Aguadilla. Muchas felicidades jóvenes, pero también queremos agradecer al Colegio Presbiteriano Pablo Casasuz de Mayagüez. Gracias por venir. Un beso y hasta la próxima. Y ya no tenemos tiempo para más, nos tenemos que despedir con mi amigo Carlos Fontanet. Y mi compañera Nori Joffrey. Aquí en A Toda, ¡Máquina! Es que Vía Escob de Aguada tiene las ofertas más completas a cientos de vecinos. Incluyendo a Disney, con pasajes, carros, test y hasta entradas. Y si cualificamos, podemos financiarlo. Así que la próxima vez que ella vaya a la cooperativa de Aguada, me voy con ella para ir a Viajes Coop. Viajes Coop. Centro Multiservicios Cooperativo de Aguada. 8-6-8-21-78. Sirviéndole al público en general.